Siempre fronteamos La pasamos gritando, peleando y todo en vano Porque al final de la noche los dos terminamos Desnudos en la cama del otro se tardó temprano Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, arreglamos, chingamos En los fili enrolamos, en los gramos A todas tus amigas le ganas Pero quiero contigo, mi amor, tú me dices y nos vamos Usa la cama de cuadrilátero Hay blown ready si quieres dártelo Lo que ella sabe conmigo lo aprendió El que la tenía la perdió Y sin pedir permiso ella aprendió En el hotel sonó la alarma A veces pelea pero yo lo cojo con calma Solo somos pana Tú no eres la única y lo tienes que entender Tengo un par de baby que las tengo que atender Tú te ves bien pero yo A la que me pelees Voy a buscarme una mejor Y no me importa si es mayor Siempre fronteamos La pasamos gritando, peleando y todo en vano Porque al final de la noche los dos terminamos Desnuda en la cama del otro se tarde o temprano No peleamos hablamos chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos En los filmes enrolamos los gramos A todas tus amigas les damos Pero yo solo estoy pa' ti Solo para ti Se te olvidan los problemas Cuando estás encima de mí Es que tú me encantas Y no eres una santa Tú eres una diabla Es parte de mi cama Te llevo el mola, compré lo que quieres Dame un corte, busco en el Mercedes Nos vamos de viaje, bebé, a donde sea A donde tú quieras Pero claro está Que si te voy a ir, no va a estar pa' ti maná Otra se lo va a disfrutar Siempre fronteamos La pasamos gritando, peleando y todo en mano Porque al final de la noche los dos terminamos Darnos de la cama del otro se tardó temprano Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, hablamos, chingamos Nos peleamos, chingamos, 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 ch Gracias.